No tengo un método específico para acercarme al proceso creativo. En cada proyecto se da de manera diferente, pero por ejemplo en este disco yo tenía algunas letras y algunas melodías y bueno, lo que hacía falta era redondearlas. En otras canciones partíamos de cero, partía del encuentro mío con la hoja en blanco o de un encuentro casual con algún otro músico y eso era lo que hacía que nacieran, que cobraran vida. Después hay otras canciones que son más difíciles, que tienen un proceso más árduo, más seco quizá, en el que pasas días buscando la palabra precisa o el acorde correcto y buscas y buscas hasta que encuentras. ¿Encuentras?